Esta semana marcamos la historia portuaria del país, con la llegada de dos nuevas grudas post-Panamax a Moín. Una maquinaria inexistente en Costa Rica, por la que Javdeva esperó 30 años. Limón y Costa Rica recibieron los planos para la construcción del nuevo Black Star Line. Trabajamos por el rescate de este ícono nacional. El llegar hasta este punto del camino en donde tenemos ahora un proceso muy avanzado del diseño de lo que será la nueva edificación que albergará a esa importante sede de la UNAE y también de las aspiraciones de la negritud costarricense. Y entregamos la nueva Escuela Nacional de Policía, que iniciará operaciones en octubre próximo. Se trata de una moderna y amplia infraestructura con capacidad para albergar a 810 policías, ubicada en la rita de Pocosí, en Limón.